Hola, si estás viendo este vídeo antes de leer el post, eres de los míos, bienvenido. Seguramente habrás pensado que vas directo al grano si te pones con el vídeo. Yo opino lo mismo. Bueno, ya sabéis, yo soy Pepe Romera, soy el que ha escrito este post que tenéis alrededor y lo que quiero es facilitaros, predicando con el ejemplo, el contenido que os ofrezco en él, gracias a la oportunidad que me ha brindado Vilma y su equipo de participar en este blog. Quiero ofreceros el contenido de una manera un poquito más, como decía, predicando con el ejemplo, una manera un poquito más directa. El objetivo de este post es ofreceros cinco ideas con las que podáis empezar con el vídeo, empezar con el vídeo marketing para vuestro blog, para vuestra empresa, para vuestro pequeño negocio, vuestro producto, sin que haya excusas, porque lo de las excusas yo ya me lo sé, yo mismo me las he autoimpuesto a menudo. No vamos a entrar en eso porque ya lo he hablado en mi blog muchas veces, que hablamos de esas excusas que nos ponemos a nosotros mismos cuando no queremos hacer el vídeo, pero estamos seguros de que el vídeo es muy bueno y muy positivo para nuestra estrategia de contenidos. Así que directamente vamos a pasar a las ideas que yo os voy a aportar. ¿Es para que las hagáis? No, es para que penséis, para que digáis, bueno, eso no, pero a lo mejor esto otro que se me está ocurriendo a raíz de eso que me ha dicho Pepe sí que puede ser interesante. Entonces, en el post os hablo de las ventajas del vídeo, que creo que ya las sabemos todos, si estamos aquí creo que ya sabemos las ventajas que tiene el vídeo, pero también os hablo, por ejemplo, de empresas que están usando el vídeo y lo están usando muy bien. Los vídeos tipo Playground los vemos a diario en nuestras redes sociales y funcionan súper bien. De hecho, ya se están copiando tanto que hasta el propio Facebook está empezando a implementar cosas que pueden servir para hacer vídeos tipo Playground. Estamos hablando de Snapchat, no solo de la propia red social, sino de la campaña de marketing que están usando para ofrecer sus gafas, los espectacles. Y luego, por supuesto, Ikea, que siendo un formato más cercano a la televisión, me parece algo realmente digno de estudio, como una empresa tan grande es capaz de parecer tan pequeñita. Pero bueno, vayamos a las 5 propuestas que yo os hago, 5 propuestas para empezar con el vídeo marketing ya, para que os pongáis con el vídeo, para que os levantéis y cojáis la cámara, cojáis el móvil, como estoy haciendo yo ahora, en serio, esto está siendo grabado con un teléfono móvil y no hay más por medio, y os pongáis vosotros y vosotras a hacer vuestros propios vídeos. Es el objetivo. Así que vamos con ello. 5 ejemplos de vídeo marketing. Bueno, he dicho 5 ejemplos, quiero decir 5 propuestas, ¿de acuerdo? 5 ideas, 5 estrategias de vídeo marketing que podéis empezar a usar ya en vuestro negocio. La primera es el, yo lo he llamado SVS, me lo estoy inventando, es cierto, pero el social video streaming o social live streaming video, como queráis llamarlo, emitir en directo a través de redes sociales. Yo llevo mucho tiempo con esto del vídeo marketing y para mí, cuando empecé a ver en Periscope que se podía emitir directamente en la timeline de Twitter un contenido, pues como decía, que estaba sucediendo en ese momento, a mí me pareció una revolución. Luego ha ido evolucionando hacia otras cosas y por fin ha llegado a Facebook con ese alcance mundial que tiene esta herramienta. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que primero lo probéis. A mí me gusta mucho Periscope, estoy hablando mucho últimamente de Periscope Producer para conectarlo con OBS, ahora os hablo de eso. Y ahora ha llegado Facebook y todo el mundo está con las encuestas y con cierto tipo de contenidos a través de Facebook Live. Y también, por supuesto, a Instagram también ha llegado. Entonces, son muchas las plataformas las que podemos emitir en directo. Mi recomendación, probarlas todas. Probar a emitir en directo en Snapchat, precisamente Snapchat, que yo sepa todavía no ha copiado esta copia, es un poco complicado, pero sí que lo tenemos en Instagram Live, lo tenemos en Facebook, lo tenemos en Periscope. Probad a ver cómo reaccionan vuestras audiencias, probad a ver si gusta, a ver si entendéis ese lenguaje en directo, esa relación con la gente en tiempo real. Os puedo asegurar que es muy emocionante. Luego, cuando ya le hayáis pillado un poco el tono, un poco el punto, una buena idea sería pasarse a, como decía antes, a OBS, OBS Studio. Es un software gratuito y relativamente sencillo de manejar que os permitirá realizar emisiones más profesionales a través de ya otro dispositivo. Ya no estaremos tan atados a lo que vienen siendo los dispositivos móviles, pero sí que podremos, por ejemplo, conectar una cámara, conectar nuestra webcam, conectar varios dispositivos, hacer una especie de realización. Bueno, es cierto que al principio puede ser un poco complejo, pero luego es muy, muy divertido. Como decía, es muy cercano a la televisión o a la realización televisiva. Entonces, pensad que la emisión en directo os va a ayudar a conectar, va a dar redundancia la repetición, en directo con vuestra audiencia. Preparad un buen contenido y estad preparados para cualquier pregunta, inconveniente, imprevisto que pueda surgir. Yo os garantizo que va a merecer la pena. Webinars. ¿Qué es un webinar? Creo que ya todos los que estamos aquí conocemos a Vilma, conocemos su trabajo, conocemos el trabajo de muchos otros blogueros y personas referentes en cuanto al tema del marketing online, de social media. El webinar o seminario online es el poder conectar con la gente a través de un... Webinars. Los webinars siempre son una buena alternativa, sobre todo si queremos conectar con un gran volumen, con un gran número de personas al mismo tiempo. Por si acaso hay alguno que no lo sabe, aunque está explicado en el posto, lo digo. Un webinar es un seminario online, es una charla, es un debate, es una entrevista, es una formación a distancia, pero contando con la interacción del público en tiempo real. Puede comentar, puede levantar la mano, le puedes dar pie, puede entrar con el micro y lanzar una pregunta, la oye todo el mundo. Hay chats internos. Yo he impartido muchas formaciones a través de webinars, es muy divertido y muy interesante. Lo que pasa es que sí que es cierto que los webinars son muy laboriosos, tienen mucha preparación, hay que conseguir llenar la sala, hay que conseguir mantener la atención, hay que, al fin y al cabo, siempre se busca una venta al final, hay que conseguir que la gente permanezca hasta esa oferta y que esa oferta les resulte atractiva. Es mucho trabajo. Por eso, existe desde hace ya tiempo y muchos lo están usando en los webinars automatizados. Existe la posibilidad de hacer un webinar en directo, como decía, hacer toda la promoción, todo el trabajo, hacer una vez y conseguir vender X productos, pero también está la posibilidad del webinar, como decía, automatizado. El hecho de hacer un solo webinar y, a través de ciertos programas que yo os explico en el post que podéis ver a mi alrededor, cómo hacer un webinar que se reproduzca automáticamente en función de la interacción del usuario. Sabemos cuándo abandona la sala, cuándo entra, cuándo termina y si tiene o no tiene ese grado de interacción que nosotros estamos buscando. Esto permite sacarle más partido a un webinar, pero, claro, también hay que tener en cuenta que perdemos la interacción en directo, perdemos, como decía, esas interrupciones, esos comentarios, ese feedback en tiempo real de los usuarios. Bueno, pues se pierde, pero, a cambio, pues podemos estar generando ventas gracias a un webinar que se está emitiendo automáticamente a las 2 de la mañana mientras nosotros dormimos, lo cual es bastante guay. Testimonios en vídeo. Esta, para mí, es una de las mejores estrategias, una de las más básicas y una de las más sencillas de llevar a cabo. Muchos clientes me lo dicen, yo no sé qué hacer con el tema de la estrategia, con qué vídeos lanzo o qué digo en los vídeos. Bueno, vamos a ver si tenemos una serie, una cartera de clientes que están satisfechos, que están contentos con lo que hemos hecho con ellos. Es tan sencillo como coger el teléfono, buscar un sitio con buena luz, con buena acústica y grabarles un pequeño testimonio para que nos digan cómo les hemos ayudado a que su empresa mejore. Ya sabemos que los usuarios se fían muchísimo de lo que otros usuarios dicen en redes. Entonces, el hecho de poder mirar a la cara a alguien que está diciendo, esta persona me ayudó en mi negocio, va a dar muchísima confianza, credibilidad a nuestra marca. ¿De acuerdo? Así que es muy, muy recomendable. Lo que sí que os recomiendo, como os digo en el post, es que formuleis la pregunta adecuada, os doy en el post algunos ejemplos, para que no sea demasiado típico ese testimonio, sino que rascéis un poquito la parte más personal y así la podáis, bueno, dotar de un punto de originalidad a este testimonio que podéis grabar. Luego va directo a la página de testimonios, hacéis un vídeo, lo subís a YouTube, hacéis lo que queráis, pero que la gente se entere que estáis trabajando con otras empresas, cuanta más variopinta mejor, y que están contentos de vuestro trabajo. Veréis como detrás de ellos vienen muchos más. El vídeo interactivo. Hablamos de vídeo interactivo cuando a través de ciertas plataformas yo subo un vídeo y lo doto de zonas interactivas. Para que nos entendamos, algo muy básico, en Facebook, perdón, en YouTube, tenemos las anotaciones externas, un botón de clic aquí para suscribirte, clic aquí para ir a mi página web. Eso es, al fin y al cabo, interacción. Y está muy bien. Pero ya existen ciertas plataformas que nos permiten dotar a los vídeos de mayor grado de interacción, de que el usuario no solo tenga que hacer clic, sino que tenga que, por ejemplo, teclear su correo electrónico. Eso sería una buena estrategia. Si quieres terminar de ver este vídeo, este tutorial, esta entrevista, esta masterclass que te estoy regalando, déjame tu correo electrónico. Algo tan sencillo como eso puede hacer que nuestra lista aumente considerablemente. Hay bastantes plataformas, yo os he seleccionado unas pocas, tres concretamente en el post, que permiten hacer vídeo interactivo. Mi recomendación es que las probéis y que veáis cómo puede encajar en vuestra estrategia. Si sois blogueros, si sois gente que depende de una lista de suscriptores para hacer crecer un negocio, es algo muy, muy recomendable. Así que, pegarle un vistazo y poneros manos a la obra. Llegamos a los tutoriales. ¿Quién no ha buscado cómo hacerse un nudo de corbata? ¿Quién no ha buscado una receta de cocina? ¿Cómo arreglar un electrodoméstico, o un cambiarle el aceite a la moto? Los tutoriales son una fuente inagotable de tráfico. A mí me gustan mucho, siempre me parecen muy útiles. Y, aunque cada vez hay más, tenemos que pensar si nuestro nicho tiene esos videotutoriales que podrían ayudar a nuestra comunidad o si nosotros podemos hacerlo. Cuando hacemos un videotutorial, no nos tenemos que preocupar de que ya haya otros tutoriales o que incluso sean más complicados o más complejos que los nuestros. Tenemos que preocuparnos de a quién nos estamos enfocando y, normalmente, nos enfocamos o nos centramos en personas a las que podemos ayudar, que están, digamos, a un nivel igual o inferior que el nuestro de conocimiento y a los cuales les podemos echar una mano. Tutoriales hay muchos, de pantalla, de mundo real, incluso algunos un poco bizarros, como os cuento en el post, en el post, pero se trata de encontrar qué podemos publicar nosotros que les resulte de utilidad a aquellos que nos siguen. Entonces, chicos, cinco estrategias de videomarketing para empezar hoy mismo. El vídeo en directo, los webinars, los testimonios, el vídeo interactivo, los tutoriales. Son cinco opciones de las cuales yo no os recomiendo escoger una y a ver qué pasa. Os recomiendo diseñar una estrategia que más o menos se acople a la que vosotros pensáis que va a gustarles a vuestra comunidad y probad. Si tenéis que hacer un vídeo de cada, probadlo. Ya llegará el momento de acertar con el que más encaje con vuestra comunidad y apretar más en esa línea, pero por lo menos ese abanico abridlo y probad a ver cómo encaja con vuestros seguidores. Estoy seguro que si apostáis por el vídeo, en breve vais a, bueno, vais a quedar muy satisfechos y vais a querer hacer más porque eso es otra cosa que tenéis que saber, que hacer vídeo engancha. Chicos, espero que os guste el post, os veo en los comentarios, suscribiros, escribirme, mandadme flores, haced lo que queráis. ¡Gracias!